Hola a todos y bienvenidos a La Chuleta de Osler. Vamos a continuar con la parte 4 de la insuficiencia renal. Hemos estudiado, bueno, hemos revisado así rápidamente qué es el aparato glomerular, cómo funciona el ovillo, las arteriolas, la cápsula de Bowman, el espacio. Hemos visto cómo el filtrado se va gracias, o mejor dicho, cómo se produce el filtrado gracias a una diferencia entre flujos y resistencias vasculares y vasohidratación y constricción de la arteriola deferente, la presión hidráulica en los capilares que permite que haya ese buen filtrado y luego a través de los sistemas tubulares colectores, los túbulos, se va ese filtrado de esa orina, que luego algunos elementos se reabsorberán hacia la arteriola eferente. La sangre terminará según los requerimientos metabólicos detectados por la macula densa, pues otra vez vuelven los solutos, el potasio, el sodio, etc. Pues vamos a quitar estas letritas y nos vamos a quedar solamente con esta estructura otra vez, donde vemos la arteriola eferente, el ovillo, la eferente y la cápsula de Bowman Entonces, es cierto que el filtrado depende muchas veces de la presión arterial. Si no hay presión arterial, no hay flujo renal y no va a haber filtrado. Entonces, en un caso de deshidratación o exsanguinación, un paciente que se deshidrata, que pierde sangre, que pierde volumen, un fallo cardíaco, no hay un gasto cardíaco si no funciona bien el corazón, una sepsis que hace una distribución distinta de la bulemia, no va a haber buena tensión arterial sistémica. No hay buena tensión arterial sistémica y eso hace obviamente que no llegue suficiente sangre al riñón, no hay un buen flujo sanguíneo en esa arteriola eferente Y obviamente, si no hay buen volumen en los capilares, no hay buena presión en los capilares, no hay presión hidráulica, el filtrado glomerular es mucho peor. Finalmente, no se filtra como debería filtrarse la sangre y persiste la creatinina y la urea suben. Eso es un fallo renal, debido a que el fallo es en realidad funcional a consecuencia de una verdadera causa que está antes, antes del riñón, se denomina esto fallo agudo prerrenal, antes del riñón, fallo renal agudo prerrenal, pero porque la causa está antes del riñón. Y estamos en una situación en la cual el riñón no recibe buen flujo sanguíneo, es cierto que podría experimentar algunas estructuras hipoxia tisular y la evolución de ese fallo renal agudo es a una necrosis, la necrosis de la sección tubular. Aquí yo he dibujado una especie de lesión inflamatoria con sangre, con eritrocitos que entran al sistema tubular colector y lo cierto es que los túbulos son tan pequeñitos que se forman ahí unas pilas de eritrocitos que se llaman cilindros. Si yo tengo un paciente en el cual hago un seguimiento urinal y tengo cilindros, tengo que sospechar que hay sangre en los túbulos. Hay sangre en los túbulos, los hematíes se apilan como monedas y eso se llaman cilindros o casts y es una necrosis tubular aguda que es en ciertas ocasiones en realidad una evolución de la insuficiencia renal prerrenal. Es un riñón que ha evolucionado mal y finalmente de prerrenal pasa a un fallo agudo verdaderamente renal con el origen ahí en el riñón. Pero sí es cierto que no necesariamente tiene que ser una necrosis tubular aguda, no necesariamente tiene que ser una evolución de la prerrenal. Es cierto que hay esas enfermedades que se llaman glomerulopatías, o sea enfermedad del glomérulo, una enfermedad primaria del glomérulo, ya sea una causa autoinmune que destruye las células del mesangio, que destruye los capilares, que destruye los podocitos, los pedicelos, que destruye la membrana basal glomerular. Finalmente se produce lesión de los capilares, esos capilares no sirven y por más presión que hay ahí no hay buen filtrado glomerular. De hecho, el filtrado permite el paso de proteínas, dependiendo de qué tanto daño hay y de qué sector esté dañado, a veces se filtra más y a veces se filtra menos. A veces cuando la lesión es solo mesangial se filtran menos solutos y cuando el daño es más capilar directo es más proteínas, proteínas más grandes las que se filtran. Entonces, es muy típico ver en un daño glomerular directo proteínas, además de proteínas eritrocitos deformados. Eritrocitos deformados son que han pasado a través del glomerulo, pierden su forma y llegan así en la orina. Entonces, proteínas, albuminuria, la microalbuminuria que es el inicio de una lesión glomerular directa, visto por ejemplo en hipertensión arterial. Y proteínas grandes, por ejemplo un síndrome nefrótico, gran lesión con gran cantidad de proteínas en sangre. Un nefrítico, un síndrome nefrítico donde hay más hipertensión arterial, edemas, por los mecanismos compensatorios aquí en el riñón debido a esas lesiones primarias del glomerulo. También producen alteraciones del filtrado, por supuesto, y es un fallo agudo renal, un fallo renal agudo renal. Pondríamos entonces aquí la necrosis tubular aguda y las glomerulonefritis o glomerulopatías primarias, ya sea por una causa infecciosa, causa mecánica, una causa inflamatoria directa. Y finalmente, vamos a quitar esto en forma retrógrada, y finalmente nos queda explorar la última insuficiencia renal. Tenemos aquí un árbol urinario con los riñones, con los ureteres, como pueden ver he dibujado los ureteres desiguales, eso tiene una causa. Abajo está la vejiga y como desde atrás hacia adelante sale la uretra. La vejiga es como un diámetro más anteroposterior, es más largo que el superinferior. Y pues a veces se forman cálculos renales de distintas sustancias, el cálculo viene, baja, causa dolor, porque el ureter es muy pequeñito, lo va dilatando, lo va lastimando, el paciente tiene hematuria, etc. Hasta que finalmente se queda anclado ahí en el ureter, la orina que se sigue produciendo se queda estancada en el ureter, hasta que llega a los cálices, a la pelvis renal y a los cálices, y ejerce una presión, una presión hidrostática, una presión hidráulica está ejerciendo, esa orina acumulada dilata la pelvis renal, vemos como es mucho más grande en comparación a la otra pelvis, y el riñón se hace más congestivo, más grande también, sus cálices más dilatados. Esto lo ve en una eco, el radiólogo, y diagnostica una hidronefrosis. Esta hidronefrosis, esta orina estancada aquí, ejerciendo una presión, como regresa por el sistema colector, regresa finalmente al túbulo contorneado proximal, y regresa al espacio de Bowman ejerciendo una presión. Entonces es como que todo lo que hemos visto del glomérulo en sentido retrógrado. La presión se va en sentido retrógrado hacia los capilares, es una presión en el espacio de Bowman, y ese aumento de la presión en el espacio de Bowman disminuye la presión, es mayor que la presión hidráulica en el capilar, y obviamente se afecta la tasa de filtrado glomerular. Entonces así es como una lesión, una lesión después del riñón, una lesión que es después del riñón como una obstrucción, no necesariamente tiene que estar en cálculo, puede ser una sinequia, adherencias, un cáncer, una ligadura, dijeron por ahí, cualquiera de estas cosas puede producir un fallo renal agudo post-renal, después del riñón, cuando las fuerzas hidrostáticas de esa orina acumulada alteran la tasa de filtrado glomerular. Nos queda solamente explorar un tipo de fallo renal, y ya no sería el agudo, sino el fallo renal crónico, y por ahí voy a activar el dibujito del glomérulo otra vez. Cualquier patología que afecte crónicamente a la vasculatura, lesión de la vasculatura, lesión vascular, y obviamente capilar, cualquier patología que cause lesión vascular, y a los capilares, a las arteriolas, como por ejemplo la hipertensión, que produce una esclerosis, la diabetes, que produce también inflamación y esclerosis, lesiones directas inflamatorias como vasculitis, o también las mismas glomérulo nefritis primarias, etc. Todas estas enfermedades van a destruir el glomérulo. Poco a poco van destruyendo el glomérulo, van destruyendo y destruyendo el glomérulo, al principio haciéndolo mucho más permeable de lo que es. Creemos que la filtración, el filtrado glomerular es bastante selectivo, pero en un inicio, en los primeros pasos, en las primeras etapas de esa lesión glomerular, debido a daño capilar, o debido a mucha presión, la gran presión, la gran hipertensión arterial, la gran presión aquí capilar, termina dañando, pasan pequeñas cantidades de albúmina. Esas pequeñas cantidades de albúmina, que no deberían pasar, normalmente los huecos, los fenestrados del capilar no son tan grandes como para que pase una molécula como la albúmina, pero bueno, resulta que pasa. Y cuando está en pequeñas cantidades, eso se denomina microalbuminuria. Microalbuminuria, si no me equivoco, es menos de 300 miligramos en la orina, de 24 horas, albuminuria. Y luego esto ya se transforma en albuminuria, ya significa que está avanzando, ya significa que está avanzando la enfermedad renal crónica. Entonces, todos los daños del glomérulo, se dañan todos los glomérulos, ya no tienen arreglo porque están esclerosados. Al final, lo que se produce aquí es una cicatriz, luego de ese daño crónico prolongado, debido a distintas enfermedades que acaban lesionando el riñón, y se produce lo que se conoce como nefroangioesclerosis. Esto en realidad es solo diagnosticable con biopsia, si no siempre vamos a hacer una biopsia, pacientes desarrollan una enfermedad renal crónica en el contexto de una hipertensión, de una diabetes de larga evolución, no siempre le van a hacer una biopsia. Otra cosa es que un paciente joven de un momento a otro haga una enfermedad renal importante, y si hay que investigar la causa primaria. Pero, un paciente avanzada, con hipertensión, diabetes de largo tiempo, empieza a elevar queratinina y urea, no necesariamente hay que hacer un diagnóstico, pero bueno, se entiende que hay una nefroangioesclerosis debido al proceso crónico inflamatorio y también por hiperpresión, ahí en los capilares. Pues al principio hay mayor permeabilidad, el filtrado es bastante poco selectivo, pero al final, ya con la nefroangioesclerosis, ya la sangre ni se filtra, ni siquiera la sangre llega aquí y directo hace una especie de bypass, de una arteriola a otra, ya ni siquiera hay filtrado glomerular, ni siquiera hay orina residual, hablamos de los problemas más terminales, el aumento de la creatinina y la urea, que me da, pues a mí, que es básicamente lo que define la insuficiencia renal ya crónica, ya cuando se produce un bypass, no hay ni siquiera filtrado, ni ni siquiera producción de orina, y eso es lo que se denomina enfermedad renal crónica terminal. Es cierto que la clasificación de enfermedad renal crónica, los stages, las fases, las etapas de la enfermedad renal crónica, se miden a través del clearance de creatinina, cuánta creatinina se elimina en la orina. La pregunta es cuánta creatinina se elimina en la orina, es lo que se llama el clearance de creatinina en una orina de 24 horas, y eso es lo que a mí me da en realidad el stage en el que se encuentra la enfermedad renal crónica. Pero el concepto es este, es un daño glomerular total de los glomérulos del riñón, y ya no hay marcha atrás, es una enfermedad que va avanzando, y lo único que podemos es retrasarla con cuidados. Eso es todo acerca de la insuficiencia renal, hemos hablado un poquito de glomerulopatías, hemos hablado un poquito, bueno, casi nada, pero bueno, de cómo ocurre o qué es una glomerulopatía primaria, hemos hablado acerca de la arterial aferente, ferente, glomérulo, de los daños que produce la hipertensión, la diabetes, cuáles son las enfermedades renales, los fallos renal agudos, pre-renal, renal, post-renal, y al final el fallo renal crónico. Espero esto que haya sido de ayuda, sé que está un poco largo, pero bueno, vamos a ver si les ayuda a ustedes, yo feliz.